Hola, pásenme, pásenme al cuarto más hermoso que pueda haber visto yo en la tierra, en el continente de todo el ser humano. Ni me imaginé, pero estoy emocionada de estar ahora sí que arriba del mar, volando en el mar y no me ovo. Pero así que como dice la canción, hay aves que cruzan el pantano y no se inundan. Nací en el rancho La Gloria, municipio Cebolla, Michoacán. Recuerdo que cuando yo empezaba a vender productos y empecé a ganar dinero, lo primero que empecé a hacer fue pagarle a la gente que le debía en Michoacán. Pues nos faltó gente chistosa y sabia, según la gente, que empezara a decir que yo estaba vendiendo marihuana. Y la verdad es que cuando yo llegué a mi trichón, le decía yo, qué grande eres Dios, porque pues cómo pasó tanta cosa para que yo viniera a caer a esta empresa. Era cuando ahí yo sentí que Dios había mandado a Jorge Vergara a la tierra a que transformara mi familia. Y ahora que he escuchado tantos testimonios diferentes, a cambiar tantas familias como se han cambiado, así como la mía. Escuché a Jorge Vergara que dijo unas cosas que nunca se me han olvidado. Empezó a hablar él y dije, ah, no, pues ya va otro que pagaron allá bien de chaleco y de traje. Como casi yo no me les arrimó a los de chaleco, pues dije yo, no, pues sí, le dan feria. Pero que va diciendo que esta empresa era para la gente que quisiera progresar, para la gente que estuviera enferma, para la gente que no tuviera recursos, que quisiera seguir adelante y, ah, pues yo soy todas esas cosas, entonces sí puedo estar aquí. Donde en los viajes fui aprendiendo mucho. Fui cambiando esa parte del no se puede, del tú no puedes, tú como que te quitas algo de tu cerebro que te plantan cuando yo era niña. Todo lo que me plantaron, que por ser vieja no puedes hacer muchas cosas porque eres vieja, no puedes, no tienes derecho a muchas cosas porque eres vieja, entonces llego a una empresa donde se valora igual el hombre y la mujer. que pudiera regresar el tiempo de hoy al día que empecé en Omnilay. Yo le diría a esa chela que, que se venga, a esta chela de ahorita. Le daría consejos de ánimo para, para dejar todo este dolor de su niñez. Le daría la mano para que se viniera para adelante.